Hablabas de familia, en realidad me he puesto a hablar en estos días con dos muchachas jóvenes, 21, 25 años, demócratas, pero no el demócrata normal, sino de izquierda, muy, muy, muy de izquierda. Pero no saben por qué. Cuando uno empieza a hablar un poquitito y terminan diciéndote, no entiendo nada de política, entonces, ¿para qué te identificás con algo que no entendés? Pero no solo gente joven, gente grande que te empieza a hablar y cuando empezás a indagar un poquito, no hay familia, no hay idea de familia. Es lo primero que se buscó destruir, que no haya familia. Y duele. Y duele mucho, duele mucho y la gente se está dando cuenta tarde de esa realidad. La familia como institución, esos lazos de amor que tienen que existir, esa construcción, esa meta en conjunto, ese soñar con futuro para los que son tus hijos, para los tuyos. Eso fue sacrificado por esquemas de libertades individuales, y no por esquemas de libertades individuales. Vamos a colocarle el punto en sus comillas, en lo de libertades individuales. Porque lo que han traído es una sociedad que como individuo se perdió, porque perdió el objetivo, perdió su visión de trascendencia. Su visión de trascendencia se acaba cuando no entra dentro del esquema de lo que es una familia. Cuando no entra hacia esa visión de ese legado hermoso que puedas aportar. Son asuntos que se hacen realmente complicados y difíciles de manejar. Y cuando uno lo ve hoy en nuestra sociedad, una sociedad que llega al punto hasta de rechazar la idea de familia. El asunto se hace muchísimo más preocupante. De verdad duele, esa expresión que utilizaste ahí es la correcta. Porque encuentras en ellos vacíos, vacíos increíbles. Vacíos donde simplemente no hay la mínima capacidad del entendimiento de la realidad y dan una opinión política. Y esa opinión política carente de realidad lo que refuerza es el desastre. Claro, pero esa gente vota. Y yo veo en mi país votan chicos de 16 años. Un muchacho de 16 años no tiene idea de qué está votando. Pero si ese muchacho de 16 años pensara que en su casa no hay comida. Porque hay un 50% de la población que está pasando hambre. Entonces tendrían un poquito más de cuidado al poner su voto. No sé cómo hacerme explicar lo mal que uno se siente. Argentina, por ejemplo, fue un país maravilloso hasta Perón. A partir de ahí se terminó Argentina. Populismo, papá gobierno me da de comer, empleado público genial porque no hago nada y no me pueden correr de mi trabajo. Fomentar la vagancia. Y cobrarle cada vez más impuestos al que de verdad trabaja y quiere hacer algo por su país. Entonces te escuchan diciendo esto y te dicen que no, que no es así la cosa, que estás equivocado, que tenés un corazón de dictador. No, yo quiero lo mejor para mi país. Pero lo mejor para mi país lo voy a conseguir trabajando, no viviendo de los pobres infelices que de verdad trabajan. Y hay un punto muy importante, Jenny, que es el soporte de exigir lo correcto, de trabajar para que lo correcto pueda tener cuerpo. En el caso venezolano, tenemos una sociedad que durante muchísimos años, si bien se sacrificaba trabajando, abandonó los principios de lo que se tiene que hacer con la política. Perdió la supervisión de lo que era la política y fue avalando constantemente estructuras increíblemente podridas. Entonces se llega a esta realidad con el soporte de una sociedad que fue increíblemente irresponsable. Porque cuando se trabaja, y como todos los queremos ver de esa manera, en pro de nuestro desarrollo, y estamos entregándole el país a los que de verdad van a facilitar las leyes para el trabajo y el desarrollo, y le estamos entregando ese país, esa oportunidad a gente que simplemente viene a hacer daño, por supuesto no importa el esfuerzo tuyo, el esfuerzo tuyo se va a ver perdido. En el caso venezolano, el esfuerzo de nuestra sociedad durante años se diluyó en todo sentido. Es increíble el daño que ha generado el chavismo. Pero así, ya veníamos de un proceso donde eso venía sucediendo. Lo que pasa es que la riqueza venezolana es tan increíblemente grande que cualquier brisa positiva hacía que todo cambiara. El proceso del socialismo mina todo, mina absolutamente todo. Y mina al individuo. No mina de una manera tan increíble donde es imposible volverlo a conectar dentro de las vías regulares hacia lo correcto. Y ahí entramos en ese proceso del juego de la democracia. El juzgar a la democracia en estos procesos donde la sociedad está destruida. Cuando la sociedad está tan increíblemente destruida y es tan dúctil, tan manipulable por parte, tanto de la tiranía como los que los inducen a la banalidad y a la estupidez como constante, como constante, es estúpido pretender juzgar a la democracia. Más allá de los mismos controles que puede tener el aparato de la tiranía a través de su mecanismo tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial o en el control electoral, tienen que estar conscientes de que la sociedad, en su mayoría, simplemente no va a estar en pro del mensaje correcto. El mensaje correcto incluye familia, incluye eso, todo lo que hace posible la construcción de la sociedad y una nación. Cuando ese mensaje correcto está siendo formalmente atacado y la gente por moda, por estupidez, decide sumarse al mensaje correcto, al mensaje incorrecto porque lo correcto le parece retrógrado, tú te encuentras una sociedad que está perdida, una sociedad simplemente que está totalmente fuera de cualquier canal que tenga una visión de nación, de preocupación regular por lo que significa qué es lo que vas a hacer cuando ejerzas tu voto. Y ahí se hace muy difícil y ahí es cuando eso que te calificaban a ti del alma de dictador toma cuerpo, toma cuerpo porque tú no quieres que tu país se destruya, tú no quieres que tu país se diluya, tú estás consciente de lo que está sucediendo. Tú sabes que muchas veces yo intento estimular a la gente a que encuentre las diferencias entre tiranía y dictadura para que puedas entender la realidad. Y mucha gente se niega, simplemente ven las palabras y le parecen sinónimos, no terminan de comprenderlo. Y te dicen, no, para salir de una dictadura y entrar en otra. Y uno lo explica, el asunto es que entiendas que estás en una tiranía, necesaria será la dictadura para poder poner un poco de orden en el desastre que estamos viviendo. Y que es necesario que entiendas que este desastre es tan gigantesco que si no se hacen las cosas de manera correcta, hasta el país se va a diluir, pues nuestra integridad física como nación se va a diluir. Y entonces que entiendas que esto no es un asunto de gustos o de lo que crees tú que piensas. Es enfrentar las realidades. Las realidades superan por mucho cualquier cosa de lo que se está transmitiendo de manera general. Durante años el chavismo impuso un chantaje, el chantaje que lo trajo este mismo gobierno, el chantaje de la violencia. Yo voy a desatar la violencia. Tanto Chávez como Maduro lo han repetido en una decena de oportunidades, ni con votos ni con balas. Ellos no saben, ellos están allí y te lo dicen y hay gente que califica eso como un bluff, como cualquier cosa de esas. Pero no, eso es lo que hace el socialista. Lo han hecho durante todos los años de historia, una y otra vez. ¿Y cómo se ha podido acabar con eso? De manera fáctica. Porque cuando se juega al desgaste de ese proceso socialista, pasa lo que quedó de la Unión Soviética. Y ahí está Putin. Cuando no se hacen las cosas de manera correcta, los países juegan a lo que fue el chamorrazo. Ahí está Daniel Ortega. Cuando no se hace lo correcto, hasta lo correcto se va en el tiempo porque las sociedades se debilitan y entran en los siglos. Lo correcto se hizo al salir de Allende en Chile. Ese gobierno de Pinochet hizo lo posible por encauzar a Chile. Tanto la encauzó que llevó al país, a las puertas de ser un país desarrollado. Y hoy, el caos. ¿Qué causó el caos? Pinochet. Causó una sociedad infantilizada, estupidizada, que se dejó seducir por la estructura de izquierda. Por un mensaje revanchista, por un mensaje resentido, por un mensaje increíblemente dañino. Que a una sociedad que le gusta lo incorrecto, lo abraza y lo hace sueño. Entonces, ahí es cuando te empiezas a preocupar más aún. Se viene la idea de la necesidad obligatoria del voto calificado. Pero, ¿cómo calificas el voto cuando, en el caso venezolano, la sociedad intelectual y la mayor preparada, en esa fotografía de esos 911 que se le arrastraron a Fidel Castro, está ahí dibujada? Entonces, ¿son los logros académicos los que califica el voto en una sociedad? No. No. Puede sacar a la persona pobre que va, que se levanta a las 5 de la mañana y se faja, intentar a llevar a sus muchachos a la escuela, a hacer lo posible para que sus niños tengan algún tipo de futuro y que puedan hacer su vida y aportar para el país. Lo van a descalificar por ser pobres. Entonces, nos encontramos en un grandísimo problema en el entendimiento de lo que es la democracia. Y tiene que, esa preocupación, avanzar en nuestra sociedad. Tiene que encontrarle vías. Porque lo que hemos anunciado más de una oportunidad, que es esa nueva relación gobernante-gobernados, puede salir muy, muy mal. Puede salir realmente mal. Si no encontramos, desde ya, las alternativas al desastre que estamos viviendo. Ese desastre que nos marca a una sociedad profundamente estupidizada. Ese desastre que nos marca a que la maldad existe y tiene cómo penetrar y manejar a esa sociedad estupidizada. Ese desastre que nos dice que nuestras élites, nuestras capas dirigenciales en nuestros países están profundamente corrompidas y que fueron seducidas por la estructura socialista. En el momento en que, en mi opinión, se empiecen a desatar fenómenos fácticos que vayan cambiando la realidad de cada uno de nuestros países, esos fenómenos fácticos llegarán con el consciente civilizatorio, tendrán conciencia de lo que es un Estado de manera real, estarán conscientes de las oportunidades de generar los mecanismos para luego poderse desmontar. Estamos en un disparadero terrible como sociedad. El asunto es que, frente a esa realidad, la única respuesta sigue siendo aquella. Estos ciclos son mortales porque las sociedades enseguida abandonan lo correcto. ¿Cómo impulsarlo hacia lo correcto? ¿Y cómo hacer que lo correcto prevalezca? Va más allá del mismo liderazgo, de ese pater family que tiene que elevar a la sociedad. Va en un proceso donde el desarrollo cultural de la sociedad entre en el marco del afecto y la necesidad de trascender. Y ahí es cuando volvemos a ese punto que fue el primero que atacaron y por eso empezaron. La familia importa. La familia es fundamental. La familia es garantía de una sociedad fuerte, es garantía de una nación que brinde propiedad. Pero es algo tan elemental que no me explico cómo no se entiende. Entiende, tenés una claridad para hablar, para explicar las cosas, pero no es de hoy. Hace años que venís explicando esto y todavía hay gente que no entiende y que sigue creyendo que el socialismo es lo más grande que hay, aunque no comen todos los días, aunque no estudian, no tienen medicamentos, no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Y siguen creyendo en pajaritos de colores. Bueno, en el caso venezolano es básicamente por resentimiento. En otros países sí notas por parte de la población un afecto a la idea del socialista. Aquí el revolucionario, el socialista, ese que todavía tiene una mentalidad estructurada en pro de esquema socialista, sigue siendo la minoría misma eterna de ese 5 o 7 por ciento. El pobre, no el encubrado que jura que dentro de su festival de izquierda cabear ahí algún tipo de futuro del país. La sociedad adicional que todavía respalda posturas del gobierno es simplemente por revanchismo. Ni siquiera es por la oportunidad de tener el acceso a una bolsa de comida. Es asqueroso revanchismo, no es nada. Es un resentimiento puro, bien, bien grande, fuerte, que quieren ver al resto del país tan podrido como están ellos. Es algo muy, muy triste. En cambio, en el sector opositor, lo que hay es un increíble desconocimiento político, realmente barba. Es impresionante lo que existe en nuestro sector opositorio en Venezuela con respecto hasta el orgullo de sentirse, ese orgullo que sienten mucho de no entender en absoluto el proceso ideológico. Se sienten felices y por eso van y levantan la mano de cualquiera de sus candidatos. O dicen algún estupidez correspondiente yo voto por cualquiera, lo que estoy esperando, porque la unidad es lo que impone. Es bastante grave, ¿no? Porque si bien el cáncer es el socialismo, son incapaces de entender que el socialismo es lo que está haciendo el desastre. Pero lo repito siempre, y perdón por ser tan reiterativa, todos tenemos un celular en la mano con internet. ¿Dónde funcionó el socialismo? ¿En qué parte del mundo fue efectivo? Efectivo para matar. Quizá parte de las cosas que hay que entender es que empecemos a hablar no del fracaso del socialismo, sino lo efectivo que es el socialismo para la destrucción. Esta mañana leía yo un reporte sobre el caos que ha significado la reforma laboral en España y se califica como un fracaso de la política de Pedro Sánchez. No, es un éxito la política de Pedro Sánchez si entendemos el objetivo de Pedro Sánchez, cuál es el objetivo del PSOE, cuál es el objetivo de la estructura socialista y lo que están haciendo con España. Todos los procesos chavistas, cada una de sus medidas económicas, es el proceso donde la moneda venezolana simplemente es algo inexistente, en el que perdimos 16 ceros. Una cosa tan increíblemente absurda, la hiperinflación más grande que ha habido, que no hay números, cómo poderlo expresar. Cada una de esas cosas son éxitos del socialismo. Es medidas perfectamente aplicadas para el objetivo del socialismo. Quizá nosotros tenemos que empezar a hablar bien claro con respecto a lo que hace el socialismo para que termine de entenderlo la gente. Cada uno de los fracasos que se viven en los países, como país, son éxitos de políticas socialistas. Tan sencillo como eso. Hay un artículo que yo escribí ese año que se llama Es posible la hambruna en Venezuela. Y en el artículo hago mención a eso. Las hambrunas modernas, la gran mayoría de ellas no son calificadas, no son generadas por catástrofes naturales. Son generadas por políticas socialistas. Por políticas socialistas que llevan al caos, a los países que tienen la obligación o la oportunidad de surtir de alimentos a su población. Entonces, si nosotros empezamos a comprender que el socialismo, cuando llega, funciona, porque simplemente cada vez es más el nivel de destrucción que están viviendo los países donde llega el socialismo. Que el socialismo es una pistola que la sociedad muchísimas veces se la pone ella misma en la cabeza. Que el socialismo va contra todo, absolutamente todo. Que el socialismo mata. Y siempre mata. Quizá la gente pueda terminarlo de entender sobre qué es lo que significa el socialismo. Quizá el socialismo deje de ser una palabra adorada por tantos. Quizá se empiece a entender que la izquierda no tiene ninguna superioridad moral, sino un gran instinto de matar, de destruir, de secar, de generar el caos, de hacer que la sociedad simplemente se pudra, se deshaga. Eso es todo el logro del socialismo. Desde la campaña de Bolsonaro volviendo a Brasil y antes de acabar el programa, hay un mensaje muy especial donde Bolsonaro dice nosotros no tenemos que ocultar cuáles son nuestras banderas. Nuestras banderas son el desarrollo de la familia, la libertad en el uso del arma, la defensa de la soberanía, somos antiabortistas, somos anti... ideología de género. Es decir, un resumen de lo correcto. No tenemos que ocultarlo. Mientras que Lula promueve exactamente todo eso. Todo un festival de antivalores. Y ese festival de antivalores cuenta, no solo con cuerpo social, sino que cuenta con ese aparato que siempre quiero que se identifique. Y es el riesgo de juzgar a la democracia. En el caso brasilero, el proceso revolucionario tiene el control del aparato judicial. Por lo tanto, lo que estamos viendo y lo que podemos ver en el domingo es algo que tiene que preocuparnos a todos. El hecho de que Brasil pase a formar de manera estructural nuevamente que Lula esté capitaneando ese país continente en nombre del Foro de Sao Paulo nos lleva a un desastre profundo. Es increíble que frente a una realidad de valores, principios, no correctos, todavía haya gente que quiera apoyar lo que está mal y explotar lo que está mal como idea de futuro. Ojalá. es un desastre profundo. Es un desastre profundo.